Esto es la calle Mayor. Mira cómo viene, Nieves, la calle Mayor. Mira. Esto hacía 20 años que no lo veíamos así. 20 o 30. Ahí está. ¿Ya has cruzado? Arnold, mira tu casa cómo va. Aquí no ha caído nada. En Casas Ibañez. En Casas Ibañez no ha caído nada. Esto es de Casas Ibañez para acá entonces. Sí. Casas Ibañez. 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 Hemos río en Fuerte Alvilla Vamos a ver al otro lado Vamos a ver